Está esperando el instante oportuno para ordenar la Club Ípico directamente desde el hipódromo La Rinconada. Sigue el juez esperando. Arranca la salida de pareja. Muy buena aptitud por la parte interior a la delantera. Avanzando San Pierre se le coloca al costado. En el tercer lugar viene avanzando Forsesco en el cuarto. Por dentro Lewandowski y por la parte exterior de la cancha viene avanzando Chiftar. Mientras que el gran Mario se quedó en la última posición a unos nueve cuerpos del puntero. La lucha por el primer lugar entre aptitud que viene por la parte interior de la cancha y San Pierre. Que se le viene encima en 22 segundos y un quinto los primeros 400 metros. Mientras tanto Chiftar corre en la tercera posición. Forsesco aparece en el cuarto. Luego corre el caballo Lewandowski. Y tiene el caballo el gran Mario a unos 12 cuerpos en la última posición. Actitud domina cuando gira en la última curva e ingresa ya a la recta final. Insiste San Pierre por la parte central. Actitud y secuela ahora Forsesco por la parte interior de la pista. En plena recta final a la carga del caballo. Forsesco por dentro con Actitud. Forsesco por el lado interior. Pasó a dominar la carrera. Domina claramente Forsesco. Forsesco solo hacia la reya. Este no se lo gana nadie. Con José Gilberto Hernández. Les ganó Forsesco. Para el segundo llega Chiftar en el tercero. Gran Mario en el cuarto. Actitud en el quinto puesto. Lewandowski en el sexto. San Pierre. Corrieron los seis inscritos. Por vía de galope. Resuelve Forsesco. Esta cuarta competencia. Condujo José Gilberto Hernández. Entrena Rubén Lainz. Tiempo para mil doscientos metros setenta y uno. Tres parciales. Veintidós uno y cuarenta y cinco tres. Manuel, Manuel Rodríguez. Bueno, sorpresiva victoria de este ejemplar Forsesco. No estaba entre los principales candidatos. El del Estud San Remo, del ARA San Remo. Con la preparación de Rubén Lainz y la monta de José Gilberto Hernández. Que ya lo había ganado en abril de este año. De hecho, esa tercera victoria que traía. Era precisamente con José Gilberto. Luego de dos carreras con la monta de José Alejandro Rivero. Regresó José Gilberto Hernández. Y vuelve a ganar a Forsesco. Corriendo en atropellada. Sabemos que a José Gilberto Hernández le decimos el duro de pasar. Por su habilidad para ganar con ejemplares velocistas. Con ejemplares que corran en punta. Pero acá corrió en atropellada con este ejemplar. Buscó las líneas internas. Y gana con autoridad. Una carrera difícil. Pareja de ejemplares de nivel. Y el que termina ganando es Forsesco. Cuarta victoria en 16 carreras para el hijo de Storm Fane. En Saikishima Wing. Así que la gente del Estudar Remo de Fiesta. Cuarta victoria en 16 carreras para Forsesco Omar. Muy pero muy bien. Y lo que tú decías. El duro de pasar. Esta vez. No con un ejemplar velocista. Sino con un atropellador. Demuestra también que es duro de pasar. Bueno y ganó cómodamente y muy fácil. Se impuso prácticamente el lote máximo. Porque bueno. Sí. Son ganadores de tres carreras. Pero aquí corrieron ejemplares ganadores. Por ejemplo. Bueno es tres carreras sí. La mayoría. Pero son caballos clásicos. Son caballos que han corrido en clásico. Y son caballos que han tenido muy buenas figuraciones. Bueno y lo cierto es que Sampier llega último. Vamos a estar atentos. Porque es raro que este ejemplar haya llegado en el último lugar. Ojalá no haya tenido un inconveniente físico. Le colocaban la gringola a Sampier. Parece que el implemento no le cayó nada bien. Debe haber corrido incómodo. Se debe haber sentido incómodo. Porque Sampier llega en el último lugar. Aptitud que se volvió a marcar los parciales. Reparecía. 112 días sin correr se queda. Termina ocupando la cuarta posición. Chifestar y el gran Mario. Se acercaron al final para terminar segundo y tercero. Venga allí la belleza. Padre, hijo. Oh, abuelo y nieto. Allí ligando. Así es. El hipismo venezolano. El hipismo venezolano. El hipismo venezolano. 71.3 para 1.200 metros parciales. 22.1 y 45. 5.3 ganó con mucha solvencia. Remate de 26 en los últimos 400 metros. Remató duro. Y hubiese hecho mejor tiempo, mejor remate. Si lo hubiese exigido al máximo José Gilberto. Pero no hacía falta. El caballo había pasado y asegurado la victoria. Allá va el entrenador Rubén Lanz. Allá están los cohetes. Allá están los cohetes. Así es. La señora esposa. Viene Rubén ahí ayudado con su bastón. Recuerden que Rubén fue operado. Fue operado recientemente. Ahí está. Y con todo eso, mire, se recuperó para estar nuevamente activo en sus funciones como entrenador. Hay fotografía para el cuarto lugar entre Aptitud y Lewandowski. En principio Aptitud llega en el cuarto puesto. Lo cierto, Omar, es que Forchesco hay que tomarlo en cuenta ahora para los clásicos que... Para selectivas, sí. Para selectivas que en distancias cortas. Correcto. Tipo clásico de los sprinters, clásico de la chinita. Para todas esas pruebas selectivas a Forchesco hay que incluirlo de la manera como gana, con la autoridad que gana en esta distancia. Vean. Demasiada solvencia. Cómodo. Parando al final. Sí, señor. Nuevamente a Reo. Es así. Así que la victoria de Forchesco está José Gilberto Hernández. El logro de pasar dándole gracias a Dios. Y como tú decías, Omar, y le dijo a todo el mundo, ya está Rubén. José Gilberto le dijo a todo el mundo, ¿puedo ganar en velocidad? ¿Puedo ganar en atropellado? En atropellado. En atropellado. De salud, pero ya ha recuperado, regresó y de nuevo está ganando. Ganó la semana pasada. También ganó la semana pasada. Es muy efectivo. Sí, sí. Mientras tenga buenas oportunidades, va a responder porque es tremendo yoke. Mira, al igual que le preguntabas a José Arturo, más rapidito, con tanta historia que tienes tú en el impejo venezolano, ¿tu mejor recuerdo del país? Yo la recobro la cédula. La voy a recoger. En el año 1971, parece mentira, 1-9-7-1, así como están escuchando. Yo era un chamo, corría un caballo de nombre BlaBla. Ok. Era rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. ¿Te acuerdas por lo menos? No, yo lo he leído. Claro. ¿No hay nacido? Yo nací en el 72. El 72, un año después. Bueno, yo era un chamito, pero soñaba con ser narrabo. Bueno, cierto el caso que ese caballo BlaBla de Catanese, recuerdo yo, parecía una locura inscribirlo en Milla, porque era un caballo que llegaba a distancias cortas, 1-100, 1-200, pero Catanese, Victorio, no Antonio, Victorio, el papá de Antonio, dijo, lo voy a inscribir en el PAES. Y, bueno, yo que era fan de, yo era fan de Balsamino Moreira, y dije, oye, ojalá que gane ese caballito, ojalá que gane ese caballo. Cómo lo obligué, y se les vino de punta a punta. Pero mire, al final le cayó encima un caballo de nombre principito. Recuerdo que casi, casi lo pasa. Estuvo cerquita de pasarlo, cómo sufrí. Y era un niñito. Así es, son bonitos recuerdos que, por supuesto, nos da el hipismo venezolano para todo, porque Venezuela es un país hípico, un país deportivo, y todos, de alguna manera, hemos estado ligados al hipismo venezolano. Wilner Baez, está en el PAO, te vencería. Nuestra cuarta competencia del día de hoy, en una distancia de 1.200 metros, con seis ejemplares sobre la arena, caballos de cuatro y cinco años, ganadores de tres carreras. Pudimos observar que, al sonar el timbre, tuvieron una salida bastante pareja todos ellos. Sin embargo, en la última curva, el duro de pasar llamó a correr al ejemplar Forchesco, el cual responde favorablemente, obteniendo esta victoria sorpresiva para todo el público, para toda esa fanaticada que estaba viviendo las emociones desde acá y a través de nuestras pantallas. Momentos para irnos a disfrutar de las cuatro no válidas de esta jornada del día de hoy. Adelante con la repetición. Primero paso.